¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes. Pues mire, a esta hora esta es la fila que hay aquí en la Plaza de los Artesanos. Empezó a llorar hace pocos minutos y las personas pues están tratando de resguardarse porque en este punto de vacunación ellos tienen que hacer fila fuera del lugar de vacunación. Entonces pues muchas personas que no estaban preparadas para este clima pues se están mojando. Otros sí han venido mucho más preparados con capas y con sombrillas. Sin embargo, pues se ha visto mayor cantidad de personas en estos puntos desde que se anunció que anoche llegaron las vacunas a la ciudad de Bogotá. Se entregaron más de 66 mil dosis para que hoy se reactivara ese proceso de vacunación que dice el distrito se espera se agilice porque ya también se entregaron o se entregarán en el transcurso del día de hoy otras 133 mil con el cual se espera salir por lo menos de un gran número de personas que están agendadas o tienen para los próximos días la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Luego de varios días la espera terminó y a Bogotá llegaron las vacunas Pfizer para continuar agendando a los ya inmunizados con primeras dosis. Bogotá recibió 66 mil dosis de Pfizer, esas 66 mil dosis las repartimos en horas de la madrugada si hay algún punto donde no haya llegado es un asunto simplemente de logística. Para evitar aglomeraciones los ciudadanos podrán ir a inmunizarse según su último dígito de la cédula. Estamos imponiendo el pico y cédula no porque queramos hacer ninguna barrera sino para organizarnos un poco porque en Bogotá somos muchos. Hoy viernes estamos vacunando a las personas cuyas cédulas terminen 7, 8 y 9 mañana a las personas 0, 1, 2 y 3 y el domingo a las personas cuyas cédulas terminen 4, 5 y 6. A pesar de esto en algunos puntos este biológico aún no ha llegado. Yo les quiero rogar un poco de paciencia, me han llegado reportes de que hay un par de sitios donde no han llegado, van para allá, van para allá. Vamos a tener vacuna de Pfizer para segunda dosis en todos los puntos de vacunación tanto de las EPS como de los coliseos como de los centros comerciales. Al finalizar este viernes a Bogotá se le entregarán otras 133 mil dosis para continuar el proceso de inmunización.